Buenos días, desde el Centro Veterinario Mascoteros os queríamos recordar la importancia de la esterilización temprana de las hembras. Puesto que una consecuencia de no hacerlo es lo que le pasa a Mini. Mini tiene una piómetra, es una infección de útero en la que en su caso hay expulsión de contenido purulento por vulva. No siempre podemos llegar a ver este síntoma, sí que podemos encontrar decaimiento, vómitos, diarreas, pero es importante que si nuestro animal no está esterilizado estemos atentos ya que es una patología que puede conllevar la muerte del animal y requiere una cirugía de urgencia. Así que ya sabéis, no dudéis en consultar con vuestro veterinario.